La ha trabajado en la última semana, él quiere las terceras, perfecto. Has descartado de entrada la posibilidad de que se vetan mutuamente, digamos, aunque Podemos en los últimos tiempos ha ido suavizando, levantando ese veto, era imposible, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Bueno, aunque solo fuera como estrategia política, a mí nadie me ha explicado todavía por qué en la legislatura anterior se dio la mano a Ciudadanos y fue condición sine qua non para cualquier otra posible negociación, se puso todo el foco en que Podemos decidiera si se abstenía o rechazaba y permitía un gobierno del PP. Yo no entiendo por qué no se podía intentar esta vez, aunque solo fuera estratégicamente, intentar el acuerdo con Podemos en serio y poner el foco en la abstención o no de Ciudadanos que autoproclama que está aquí para la gobernabilidad del país. Eso estratégicamente no se ha hecho bien. Antes lo planteaba también Fernando.